suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del fichaje de vito roque ayer por fin se hizo oficial la joya brasileña ficha por el barcelona hasta el año 2031 para las próximas siete temporadas el barça ha pagado 30 millones ya al atlético paranense y va a pagar 31 millones en variables en cuatro años cláusula de 500 millones de euros muchísimos culés estamos preguntando de por qué el barça no le puso una cláusula anti jeques por ejemplo de mil millones de euros como en el caso de gabi pedri o araujo sabemos que el fútbol cambia rápidamente y a lo mejor lo más seguro que vito roque la va a romper en el barça en los próximos años y a lo mejor viene un jeque y te pone los 500 millones de cláusula en dos o tres años recordáis que en la época de por ejemplo de neymar pues los 230 millones que pagó el psg de cláusula era una cifra inimaginable para cualquier club en aquella época estamos hablando del fichaje de neymar por el psg en el año 2017 ninguna persona en este mundo pensaba que un club podría llegar a esa cifra y vino el psg el estado de catar pum y lo llevó pues más o menos podría pasar lo mismo con vito roque a lo mejor ahora mismo nos está apareciendo 500 millones una cifra imposible de pagar pero viene el jeque del city o de catar o de arabia te la pones sobre la mesa convence al jugador a su agente a sus padres y te lo lleva dentro de dos o tres años por ejemplo cuando la rompe de barcelona podríamos pensar que esto pueda ocurrir en el futuro próximo y como va evolucionando el fútbol pues puede ser prácticamente lógico esa cifra de 500 millones por un crack mundial el mejor jugador del mundo dentro de dos o tres años o sea que no es algo imposible con la velocidad que está cambiando el fútbol moderno y sobre todo después de la entrada de los equipos árabes en este negocio hombre mirándolo de esta manera pues uno puede estar preocupado pero yo sinceramente no lo estoy porque la estrategia del barcelona yo lo expliqué en el anterior vídeo la estrategia del barcelona es clara que el jugador venga va a venir como sabemos como mínimo en enero del 2024 o sea para este verano ya está descartado vito roque no va a poder jugar en el barça cuando empiece la liga en agosto y va a venir pues todo indica que podría venir en enero del 2024 o incluso en el verano del próximo año estamos hablando de junio del 2024 pero bueno no hay ningún problema sin prisas lo más importante es que el jugador ya está fichado ya ha firmado y eso es lo más importante que tarde seis meses o un año no hay ningún problema porque hay una solución referente a este tema lo que comenté sobre la cláusula la estrategia del barça es la siguiente que el jugador juegue dos temporadas el barça está seguro que la va a romper va a triunfar entonces el barcelona lo que va a hacer es ofrecerle otro contrato como ya sabemos vito roque ha hecho un esfuerzo económico brutal ya han salido las cifras de muchos equipos que estaban detrás de él psg chelsea y el real madrid de florentino también estaba detrás de él ya han salido las cifras primero de lo que han ofrecido al paranense hasta 100 millones de euros por el jugador estamos hablando de más de 40 millones de lo que el pago por él y la ficha del jugador que va a cobrar sólo tres millones de euros una ficha muy baja o sea cerran torres está hoy está cobrando va a cobrar el doble que el que vito roque o sea vamos a ver el esfuerzo y fijaos en el esfuerzo que ha hecho vito roque primero de rechazar ofertas astronómicas le estaban ofreciendo hasta 10 12 millones netos por temporada más del triple de lo que está donde lo que va a cobrar mejor dicho en nuestro querido barcelona y luego pues lo que han ofrecido por el jugador y no nos olvidemos de la prima de fichaje que ha recibido el padre ojo el padre en este caso no ha hecho como el padre de arda guler o sea tenemos que va a adorar muchísimo lo que ha hecho el padre de vito roque el hombre ha rechazado primas de fichaje que prácticamente triplicaban de lo que le ha dado el barcelona o le ha ofrecido el barcelona y esto es de valorar esto se lo tenemos que demostrar en montjuic cuando juegue en enero hay que hacerle una ovación al jugador y al padre tremenda los 80 mil personas tenemos que levantarnos de pie y aplaudir el gesto del chaval y de su familia también lo dicho el tigrinio vendrá en enero en verano del próximo año y aquí estamos esperándolo con muchas ganas atención a esta noticia bomba de última hora una fuente británica muy importante y cercana al manchester city acaba de informar que el barcelona está avanzando en el fichaje o mejor dicho en la cesión de un crack del manchester city se trata de nada más y nada menos que del delantero argentino y campeón del mundo con la albiceleste en catar la araña julián álvarez la misma fuente asegura que xavián no poder contar con vito roque este verano quiere a la araña álvarez cedido mínimo durante un año el teador del barcelona va a cambiar de sistema jugará con dos delanteros la próxima temporada sobre todo para ir a por todas por la champions league y ve en julián álvarez y robe lewandowski una dupla letal pep guardiola ya dado el visto bueno a la operación y julián álvarez ve con buenos ojos cambiar de aires y jugar el barça la próxima temporada disputar la champions con el club catalán sobre todo después de disputar muy pocos minutos la pasada temporada con el manchester city debido a la titularidad indiscutible de el in halan me parece una operación fantástica y ver o poder ver la próxima temporada julián álvarez en ataque junto con robert lewandowski va a ser algo extraordinario esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo